bueno después de una jornada de actividad aquí en el campamento de frena esta noche bueno pues aquí vamos a descansar a dormir y esta es la casa de campaña en la que voy a descansar quiero mostrarla también para que la conozcan es una casa pequeña que hay un colchón inflable y bueno pues aquí algunas de las cosas no está aquí una bolsa de dormir que traje como ven es una bolsa es una casa pues bastante pequeña aquí están las cosas que vamos a ocupar y este es el colchón así que pues es parte también de la experiencia de compartir pues está este campamento con la gente que aquí también pasa la noche y bueno pues el día de mañana continuaremos con otras transmisiones y entrevistas y testimonios